Lleva, Lleva, Lleva Lleva, Lleva Lleva, Lleva Lleva, Lleva 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 ¡Gracias! 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 No le voy a dar contigo. No le voy a dar contigo. Comhira a los juguetes, que las chiquicinas no agarraron. Yo no agarre el juguetes. No lo agarre la mujer. No, no, no es demasiado. Y yo tenía que verlo así para que todos agarraran. Ah, bueno, se se rompió ahí para que... Ya agarraste, que la hicieron. Ya quedaron. Ya quedaron. Más, tienes un poco de papelito en la cabeza, ¿no? Ya, ya. Ya, ya. ¿Dónde se hizo, papá? Después se ponen otra vez. Después se ponen otra vez. ¿Dónde se ponen otra vez? 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 que hoy ve, tenía fuertes problemas en su vientre, pero no sabía, no sabíamos nosotros cuál era su problema. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Dos, uno. Ajá. ¡Hasta una! ¡Hasta una! ¡Hasta la manchita! Niña. ¡Eh! ¡A la de las flores! Niña, poste en el centro, anda. Aquí, camencita, en el centro, porque aquí es la flecha. Ajá, ahí, eso. Uno, dos y tres. En el nombre de Dios, para ti es nuestro canto. Te deseamos que tengas un feliz cumpleaños, que en el año que empieza si aumentara tu fe, como allá en 1-9, como allá en 1-9, el libro de Josué, un feliz cumpleaños, que el Señor te conceda, y que guarde en su amor, hasta el día en el día en el día en que te va, y que sientan deseos de sentirle y honrarle. Dios te dé la paz, Dios te dé la paz, que bendiga y te guarde. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que deseamos salir, cumpleaños felicidad, cumpleaños feliz. Gracias.